Otra vez, besarme otra vez. Seguimos por la pantalla del 12, está ganando la borde por 1 a 0. Primeros 15 minutos con pocas situaciones de gol. Con dos equipos que juegan bien, que son prolijos, que intentan poner la pelota al piso, pero que no tuvieron demasiada profundidad. Recién sobre el final se abrieron algunos espacios para la llegada de ambos equipos que entusiasmaron, pero fue muy poquito, casi cuando se terminaba la primera etapa. Sacó ventaja a la calera, que sacó rédito de la única pelota detenida que tuvo a su favor. Gracias, Roberto, comentando el porqué de este resultado parcial en la segunda de las emisiones futbolísticas que tenemos para hoy, en un ratito Córdoba Capital. Saldrá jugando el arquitecto Rodrigo Moreno. Pregunto, ¿cambios en la formación de la calera? Sí, hubo cambio de rafting porque ingresó con la 13 Benjamín Salguero, se fue Santino, ahí fue quien se fue, y a término del primer tiempo había ingresado Ignacio González por Santiago Fernández, que ya se encuentra bien. Bueno, contra el cartel de productos Plim, el lateral lo va a hacer Valentino Benítez. Ya hace la reposición de manos largas buscando a Cabereán. Trata de dominarla Lautaro Vicente, la gana Lautaro Vicente, pecha y empuja a Lautaro Vicente, la deja escapar hasta última línea el arquitecto Moreno. Hay tiros de esquina, lo va a hacer Elías Cabereán. Esa es la tuya, toma. Atención que hay tiros de esquina, lo va a hacer el número 5. Al área, el centro, quería Ignacio Gaido. Tampoco podía Lautaro Vicente, otra vez reposición de manos, centro a la olla. Arriba, bien para desactivar Benjamín Britos. Quiere tirarla contra Valentín Pucheta, empieza a correr Pucheta, ahí contra el mundo, por el medio quiere Conrado Fernández. La gana Pucheta, la pisa Pucheta, a ver si le pega Pucheta. ¡Pum, pum, pum, pum! A las chapas, el balón desviado en la defensa y tiro de esquina para la calera. Frotó la lámpara Pucheta. Que juega realmente bien el 10, se cambió de posición, ahora juega por derecha el zurdo y tiene la posibilidad de enganchar hacia el medio como recién. ¡Uy, qué buen tiro Pucheta! ¡Ay, le erró la patada después de que había metido zona de fuego Ignacio González! ¡Britos y el arquero! ¡Y el arquero! Notable respuesta de Rodrigo Quinteros, le hizo probar las manos al arquero. ¡Qué zapatazo que metió! El pibe Britos estuvo el empate, Prato. Se suelta, como que está afianzándose de a poquito la calera, se adelanta en el terreno, se anima a jugar, tiene el as de espada, el 10. El pibe que recién tuvo la chance, hablo de Pucheta, que juega bien, que está prácticamente jugando de punta, mucho más adelantado que en el primer tiempo y le ha dado esa gran posibilidad a su equipo. Bueno, a esta jugada le van a dar confianza, ¿no? Claro, sí, sí, sí. José, ¿hubo cambios en la borde? En cambio, en la borde, los mismos seis que terminaron los retos de recién fueron para los defensores, que estén atentos. Gracias. Lateral que ya sí efectivo, Valentín. Digo, Aira. Recupera la pelota. La calera, está activo el equipo. Quiere el empate. El ingreso de Salguero, que ha entrado para tomarlo al 10 Vicente, le da la chance a Pucheta de ser el delantero más importante que tiene su equipo ahora. Bien adelantado el 10. Valentín Aira para hacer la reposición. A su lado, Ignacio Gaido. Por el medio ya se muestra Elías Cabereán. Él queda suelto en el fondo. No buscarán a Lautaro. Irá para Vicente. Un poquito más atrás. El cabezazo por arriba de Valentino Benítez. Quiso sorprender el 2. La salida será para el arquero Rodrigo Moreno. Buen movimiento porque el número 2, Benítez, se adelantó en el terreno para ganar de cabeza. Todos fueron a buscarlo a él, pero él ganó. Autopase. Gran jugada de Benjamín Britos. Se viene el Benja. La mata contra la línea. La pelota está viva. Uno en el camino. Qué gran jugada. ¡Uy! Hacía el gol del campeonato. Hacía el gol del campeonato el Benja. Me parece que le faltó meterle un cachito al medio. El reclamo del pibe número 10, Pucheta, que le abre los brazos pidiéndole la pelota. Estaba solo la pelota atrás. El centro atrás era la jugada que hizo definir él. Qué gran jugada que hizo, ¿eh? Benjamín Britos. Uno de los jugadores más interesantes que tiene esta formación. Britos con pelota dominada. Ahora sí para Pucheta. Si le toca al medio está. Es un golazo. Tapó el arquero. Y después Elías Caberán la tira al córner. Sí se juntan Britos y Pucheta. Claro. Crecen las chances. Ahí está el desnivel. Pucheta más adelantado, más suelto. Britos el volante con más llegada. Juegan bien los dos. Se han asociado en esta jugada puntualmente. Ya merece el empate el equipo de la caleta. Atención ahí lateral que corresponde a la formación que tiene. Me decía Mario Priotti, el responsable de la Mugresa Beltrán, que es de la borde. Los colores. El rojo y negro de Newells y el azul y oro tiene de Rosario Central. Porque son los dos equipos de la localidad. Claro, el Recreativo y Olimpo. Se viene Brito, Brito, Brito. El Benja y el gol. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De la calera y explotó la tribuna. Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo Benjamín Brito. Se veía que venía, se veía que venía. Y Benjamín lo fusiló al arquero Rodrigo Quinteros para poner el partido a uno a uno. Lo estaba mereciendo. Lo hizo el Benja. Merecidísimo y apareció Brito. Qué bien que juegan algunos de los pibes de la calera que levantó su nivel, levantó su rendimiento. Una modificación táctica que hizo que Pucheta vaya unos metros más adelante. Que el pibe marcador del gol juegue más suelto y eso le ha dado más fútbol, más creatividad, más profundidad al equipo que ahora empata y va por más. Y enorme el festejo en todo el banco de la calera, también en su tribuna y las indicaciones de que los chicos sigan presionando. Elías que probaba, el balón se va por la última línea. ¿Cuántos minutos van del segundo tiempo? 6 minutos, segundos, 30. Muy bien. 6 minutos, segundos, 30. Lo que pasa es que yo lo veo y claro, cuando va a decir la cantidad de segundos se le cambia. Claro, se le va cambiando. Vos tenés que decir, aunque vayan 40 y 2, 40. Claro. Valentino Benítez que la devuelve. La trataba de comer Benjamín Salguero. Él la tiraba por un costado, por eso repone de manos Valentín Aira. Se muestra Santiago Alemano. La quiere Lautaro. Este es Vicente. Vicente para pegarle. El arquero, el rebote y está el travesaño. Y el arquero en la línea, la atrapa. Mirá vos, apareció en el área Elías Caberán y casi hace el segundo milagro en el área de Rodrigo. Otra gran jugada de Vicente. Aguantó la carga. Se dio vuelta, giró y le metió un sablazo que explotó en las manos del arquero. Después, en el rebote estaba ahí el 5. ¡Conrado! ¿Viste el arquero como la atrapa? Sí, 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 como los viejos arqueros, ¿no? Brazos cruzados. Los brazos cruzados. Una manera... O sea, una mano para un lado y una mano para el otro. Claro, una manera extraña, pero que, bueno, se veía mucho antes, ¿no? Bueno, van a venir varios cambios, tanto en la calera como en la borde. ¿Cuántos minutos tenemos en el segundo tiempo? Diez. Bueno, tenemos diez minutos. Bien. Van a venir un par de variantes. ¿Diez cuánto? El catorce y el siete en la calera. Por el lado de la calera va a ingresar Tiago Díaz con la catorce y con la siete Joaquín Montenegro. Se retiró con la diecisiete González y con la trece Benjamín Salguero. Bueno. Entre Tiago Díaz y Joaquín Montenegro. Montenegro el siete y el catorce Díaz. Bueno, veremos qué es lo que se busca con los cambios. Si hay una modificación táctica o simplemente es la posibilidad de hacer jugar a todos los pibes, ¿no? Bueno, el tres y el siete, ¿no? Y el nueve. En la borde, muchachos. Exactamente. Cambios auspiciados por Beltrán, en la borde, los tres que decías vos, la autora Vicente con la diez, Valentín Aira con la ocho. Eso se fueron. Y Alemano con la cuatro se fueron. Ingresaron Martín Romero con la tres, Matías Huber con la nueve y Francisco Rodaro con la siete. Bueno. Muchísima gente en el predio del fútbol infantil. La tribuna está llena tanto de la calera como de la borde. Y como se viene el Robles y el Instituto de Córdoba, también en los costados. Bueno. Atención que le va a pegar a esa pelota. Conrado Fernández le pega fuerte. Lo ha demostrado así el 22. Arco que de espaldas el verdadero polacos. Va con pierna zurda. El balón por arriba del travesaño. La salida será para Rodrigo Quinteros. No buscó la potencia en este caso. Buscó la precisión. Darle con mucha rosca. Le pega con calidad, con clase. El pibe número 22 se fue por encima del travesaño. Se me cayó la lapicera Prato de la mensada. Y como el piso de nuestra cabina tiene apenas, o sea, no está tomada la junta. Se fue para abajo. Se le cayó mi lapicera. La negra, sí. Claro. La suya, perdóneme. Ya la busco. ¿Y por qué usa mi lapicera si usted tiene la suya? Bueno, es que la de usted me gusta. Es negra. No gasta ni tinta. Bueno, ¿qué pasó, muchachos, abajo? Tiene un jugador de más la borde en cancha. A ver, tres, seis, siete. Sí, exactamente. Claro, claro, claro. No se dieron cuenta con los cambios. Y ahí se retira el número cinco, capitán Elías Caveriano. Menos mal que no sacó ventaja, ¿no? Sí, sí, ¿no? Se hubiese un problema, ¿eh? Bueno. Rodrigo Quintero saldrá jugando. Ya corregimos la situación. Y en la mitad de la cancha el que trata de dominarla es el delantero Matías Huber. Con razón, que me aparecían jugadores por todos lados. Con razón, fernos chicos. Lateral que va a ser Valentín. Aira, el centro que viene arriba. Trataba de ir con la cabeza Valentino Benítez. Britos está muy retrasado. Le queda Pucheta, le queda Pucheta. Engancha Pucheta. No podía con la marcación de Rodaro. Allí está Britos. Allí donde gravita Britos. La UCA, la posición de Montenegro. Limpian atrás para Conrado. Este Fernández asediado y con falta. Sí, señor. Sí, sí, sí. Del pibe Huber, de Matías Huber. Hay tiro libre que corresponde a la formación de la calera. ¿Saben quién le va a pegar? Fernández. Valentín Pucheta. Ah, Pucheta, Pucheta. Pierna zurda, tiene el 10 en la espalda. Era para un derecho el remate, ¿no? Cuando tienen el 10 en la espalda, algo puede pasar. No hay barrera. ¡Pucheta! Al córner la tiró. Valentino Benítez. Hay tiro de esquina cuando tenemos casi tiempo cumplido. Quique, tú figure rápido. Valentín Pucheta, de la calera. Figura. El mío, Rodrigo Quintero, de la borde número uno. Atención. Que en el fondo saca Huber. Prato, tu figura. Britos, Britos. Lenjamín Britos. Sí, sí. Señoras y señores, estamos desparramados con la figura. Desde el fondo quería sacar Romero. Defina, Piazzi, defina. La tiene ahí chanchita. No, y a mí me gustó. Está picando en el área. No, me gustó Elías Caberiana a mí. La figura es signo para vos. Está pensando. Se viene con la pelota. Atención. Montenegro. ¿Quién figura? Decilo. Valentín Pucheta. Bueno, le gustó Valentín Pucheta. Tiene dos votos Valentín Pucheta. El 10 de la calera la figura. Bueno, 30 segundos más hay de edición. Uy, le va a pegar Pucheta. Le da Pucheta. No hay nadie en la barrera. Le va a dar Pucheta. Dentro muy abajo. La tiró por encima. Partido parejo. Me parece que el empate se termina ajustando a lo hecho por los dos equipos dentro del campo de juego. Un punto para cada uno que me parece que los termina conformando, ¿no? El comentario adelantado de Roberto Prato. Han empatado la borde y la calera. Un lindo partido en definitiva. Caberiana lo abrió de tiro libre. Britos lo empató para la calera en una linda jugada. Igualaron uno a uno. Quedaron pardas. Quedaron en paz. Estamos acá con la figura de lo que fue el empate entre la calera y la borde. Valentín Pucheta de la calera. Hicieron un muy buen segundo tiempo, ¿te parece? Sí, sí, yo creo que. Sí, podríamos haber hecho otro gol en el segundo tiempo. ¿Qué cambio hubo entre el primer tiempo que les costó poco más y el segundo? Y, no sé. ¿Te pareció que hacen una buena dupla con los compañeros? Ahí cuando empiezan a tocar, se empieza a ver un buen fútbol en la calera. Sí, yo me siento cómodo con el once, mudo. Bueno, ¿y ahora qué crees que están para darle este campeonato? Y, no sé, vamos a ir por todo. Van a ir por todo, perfecto. Valentín Pucheta, la figura del partido. Se va a llevar la medalla de caza triunfo, como siempre. También la gorrita de family. Las hamburguesas del tram para compartir con los chicos. Y nosotros le preguntamos, ¿a quién le dedicas a haber sido la figura? A todos los que me ayudan a acompañar y a mi familia. Bueno, Valentín Pucheta, la gran figura del empate entre la calera y la borde. Muchachos, volvemos con ustedes. Gracias, José, señoras, señores. La tribuna principal se conmueve. Mirá qué hinchada trajo el Robles. Mirá qué hinchada trajo Instituto. Que se abra la puerta para ir a jugar. ¡Oh, pero qué lindo! Me quedé en silencio para que ustedes disfruten como lo hacemos nosotros. ¡Qué bonito recibimiento! ¡Conmovedor lo que deben sentir los pibes! El Robles, casaca azul, vivos blancos, pantalón y medias al tono. Una combinación de colores en el rojo. Amarronado, dorado, diría yo, y negro. Para el equipo del Instituto Alta Córdoba. Están los protagonistas de la zona E de Córdoba capital. Mabel Guzmán, delegada Lucas Coronel, director técnico. Recién me lo pedían los hinchas. Decirlo, Damián Piazzi. El Robles, qué hinchada. ¡Tremenda hinchada del equipo de Luis Manuel Robles! Que tiene estos seis titulares. Uno, Santiago Galeano. Ocho, Matías Baccarini. Tres, Alejo Frola. Diez, Gastón Rodríguez. Siete, Joaquín Reynoso. Nueve, Santiago Tassi. Justamente, Santiago. Pero Borgarello se llama el delegado del Instituto Alta Córdoba. Lo tiene a Mario Acosta como técnico. Y estos seis titulares. Uno, Tiago Rivili. Seis, Tomás Bracamonte. Nueve, Santiago Fernández. Tres, Mateo Joya. Cinco, Jeremías Badra. Diez, Pedro Baster. Seguramente de los amigos de Baster Boom. Ya hubo un Baster aquí jugando. Debe ser algún hermano, algún primo de Baster. Che, autoridad del juego rápido. Señorita Alba León ya preparada para que inicie el partido. Qué linda toma esa. Mirá con la pelota, con los pies de Santiago. Se va a poner en marcha a través de Tassi. Juegan. Se pone a correr el reloj. Ya abren la zona E. El Robles y el Instituto Alta Córdoba. Señoras y señores, se ha puesto en marcha. Córdoba capital, Roberto. En marcha un partido que arranca bien definiendo los roles de los equipos. Dos equipos que a priori parecen muy dinámicos. Era primo, era primo el Baster que jugaba. Y jugaba para el García Ford. Yo creí que era el Cora. Yo creí que era el Cora. Bueno, todo está ahí cerca. Sí, está todo ahí a mano. Atención porque en la primera posición ofensiva aparece el Colegio Robles. A través de su número 7, Joaquín Reynoso. Al área, va al 10. Es el centro al primer palo. Rechazaban y le queda a Pedro Baster. Y Baster es explosivo. Y Baster que va. Y quiere Pedrito. Trepa a la cancha. Engancha a Pedrito. No pudo entrarle ese balón porque lo cerraba bien por ese lugar Matías Baccarini. Buena corrida de Baster. Dos equipos con mucha dinámica. Me parece que vamos a tener un gran partido. ¡Qué ambiente que tenemos en el partido, gente! Alejo Frola. ¡Pedro! ¡Mirá quién vino, Pedro! Falta, falta previa. Lo tocaron cuando iba a rematar. De todos modos, se la pudo llevar. Vuelve atrás el árbitro y cobra la falta. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí la señorita árbitro. Que eso de él, mona. Se viene con la pelota Jeremías Badra. Le va a pegar Jerem. Ya voy a buscar los suplentes. Tomás Bracamonte se posiciona en el centro del área. Por atrás. Se mueve y se mueve Pedro Baster. El disparo al arco. El balón desviado. ¿Hay córner? ¿O salida desde el arco? Pareció que rebotó la barrera. A ver qué dice el árbitro. ¿De la barrera? De arco. La salida es... No, córner. Tiro de esquina. Ahora sí hizo bien la sella. Lo va a hacer Pedro Baster. Badra, ¿qué quiere? Bracamonte también. Por atrás aparece Santiago. Para él viene el balón. Santiago la mete a zona de fuego. Revienta y como puede, Gastón Rodríguez. La recupera Joaquín. El que es el número 7, se llama Reynoso. La devolvía y como podía el pibe Mateo Joya. Es la joya de Instituto Alta Córdoba. Claro. Suplentes del Robles. Junior Tognati, Matías Posada, Uriel Acosta y Alexis Comiso. Los suplentes del colegio de barrio Pueyrredón. La cámara de Celaya mostrándoles a ustedes. Los suplentes del equipo del barrio Pueyrredón. Mi barrio. Quería Pedrito Baster. La sacaba con lo justo en el fondo Alejo Frola. Ya empieza a correr Joaquín Reynoso. Lo cerraban bien por aquel lado del equipo del Instituto Alta Córdoba. Que no es Instituto Atlético Central Córdoba. No, no, es el Instituto de Enseñanza Alta Córdoba. Pertenece al club. Claro, la escuela del club. Ya nos pasó con Racing, ¿no? Claro, exacto, exacto. La sigla, mirá, la tienen escrita en las medias los pibes. Mirá vos, qué detalle. Ajá. Instituto de Enseñanza Alta Córdoba. Muy bien. La salida será para el Robles. Ya que estamos hablando del Instituto Alta Córdoba, aquí están sus suplentes. Benjamín Guizo, Ramiro Criado, Facundo Taborda e Ivo Alterman. ¿Cuántos minutos llevamos, Gino, en el primer tiempo? Tres minutos. Bueno, muchas gracias. Lateral que será para el equipo del Robles, para el elenco de barrio Pueyrredón. Uno de los dos más grandes de Pueyrredón, ¿no? El otro es el Raji. El más grande. Zona H. Me parece que lo había empujado, Jeremías. Le queda la pelota a Santiago Tassi. El balón desviado. Primera intervención de Tiago Rivili. Le quiero mandar un saludo muy grande a toda la familia Rivili. Yo tenía un compañero, Diego Rivili, en el colegio. Y también Tomás Bracamonte. Tenía un compañero que se llamaba Bracamonte. Pero, digo, por el barrio y todo, capaz que Dieguito Rivili sea pariente de Tiago, ¿eh? Un avaso grande, un compañero de toda la secundaria. Atención que hay tiro libre para el Instituto Alta Córdoba. El partido está lindo, entretenido, es movido. Disparo al arco. ¡Uy, qué cerquita que pasó! ¡Cómo cayó esa pelota! Apenas por arriba del travesaño. Buena pegada del número cinco. Buscando el palo más lejano del arquero. Dándole rosca. Con mucha clase le pegó el pibe. Saca el arquero Santiago Galeano. He nombrado poco los arqueros. He luchado a través de Jeremías Badra. Este es Pedro. Baster. Baster. Engancha el gringo. Baster. ¡Uh! Le pegó en la cara a Frola. Está bien, Frola. El árbitro no destina la acción. El centro que viene. Rápido, Baster, ¿eh? El más vivo de todos. Aprovechó el quedo en la defensa del Robles. Tras ese pelotazo en la cara del defensor del equipo azul. Sacó rápido para la llegada del número nueve. Estoy hablando de Fernández, que llegó de cara al gol. La tiró por arriba. Sí, yo hubiese parado antes del lateral. Yo. Pero no soy árbitro. Porque fue un pelotazo feo sobre la cara de Frola. Pero el pibe siguió bien, después se tiró el piso. Y sí, porque siguió, porque la jugada tuvo que seguirla. Claro, bueno, bueno. Bueno. Ya se lo ve bien a Alejo Frola. La salida será para el arquerito Tiago Rivini. Un jugador que tiene mucha pasta para el fútbol. ¿Cómo? Tiene mucha pasta para el fútbol. Alejo, Flora. Frola. Buster, Buster. Pedro que explota, Pedro que explota. Bumba, afuera. La salida será para el arquero Santiago Galeano. ¿Qué tiene para contarme Pepito Grillo? Están tranquilos en el banco de Instituto Alta Córdoba. El técnico Mario Acosta, que no es nuestro Mario Acosta. Sí. Te está dando muchas indicaciones los chicos, sobre todo arriba, que aprovechen las chances que tienen. Te cuento que el Nores es el tercero en discordia en este grupo. Lindo grupo. Bueno, muchas gracias. Roberto Prato ya me va a contar en un ratito nada más. El próximo domingo, el 21 de mayo, ya en vísperas de fecha patria, con la escarapela en el pecho y vive la patria. Los partidos que vamos a tener a continuación. Sale jugando en el fondo Frola. De cabeza volaba para devolver esa pelota, buscándola a Pedro. Mirá que pase para Pedro. El pase había sido Jeremías Badra. Frola. De primera lo cierran entre dos. Quería Mateo Joya. En el fondo el que rechaza es el pibe Tomás Bracamonte. La devuelve sin ponerse con los lados lejos. Frola. El partido ahora es un poquito desprolijo. Sí, desprolijo. Hay imprecisiones en ambos equipos. Claro, eso, eso. Impreciso. De todos modos se lo ve con más profundidad el Instituto Alta Córdoba. Profundo, profundo también. Sí, sí, sí. Un equipo que ha llegado con más riesgo. Por ahora el Robles solo se defiende. Tiene razón con el riesgo, Prato. Lateral que corresponde a la formación del Instituto Alta Córdoba. Está canoso, Prato. Acá a los costados. Te estaba viendo, Rato. Es el único lugar donde tengo pelo. Gastón Rodríguez. Pero yo no me tiño. Jeremías que quería. Badra que no podía. Gastón que la devuelve. Este Rodríguez. La recupera Mateo. Quería probar. Le pegaba otra vez. Pobre Frola. Lo están abollando por todos lados, Frola. El lateral que ya lo hacían buscando a Badra. Jeremías que quiere. Hay un par de chicos de estos que juegan en el Instituto. Te veía conversar con Mario Acosta, el técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Me dice que tiene dos jugadores de la plantilla que juegan en el club. Ah, bien. El resto no. Atención porque le va a dar Baster. Atención. Dos en la barrera. Baster. Pegaba en Frola. La saca Frola. La tira él por un costado. El de este Mario que la baja para que haga el lateral rápidamente Bracamonte. Aquí la domina Gastón Rodríguez. Tiene que aparecer más Gastón. ¡Pedro! Y de rodillas como en el confesionario. Santiago Galeano la tiró al córner. Tiro de esquina. Se ha salvado de milagro el Robles. Qué rápido que es Pedro, ¿eh? Y qué fuerte que le pega. Centro, atrás. Santiago que quería pegarle al arco que la termina cruzando contra el cartel de Rafting porque estamos jugando la Copa Rafting. Allí ya hará la reposición de manos. Lo más peligroso que ha mostrado el partido hasta el momento. Baster. Se tira unos metros atrás. Arranca prácticamente en mitad de cancha. Rápido, habilidoso, buena pegada. Juega bien el 10 que ha sido la carta más importante en ofensiva. ¡Pega Santiago! Buen pelotazo de Tassi. No llegaba Joaquín Reynoso. El balón se va desviado. La salida es para el Instituto Alta Córdoba. Tassi, Tassi llega, ¿eh? ¿Cuántos minutos llevamos en el primer tiempo? Ocho. Eilat Travel Smart. Eilat Estudiantil. Eilat 15 años. ¿Sí? www.eilatviajes.tur.ar Todos los chicos, el viaje estudiantil de sexto grado lo hacen con los amigos de Eilat. Un abrazo grande a todos ellos. Ailat Eral para el Instituto Alta Córdoba. ¿Había dos pelotas? Claro, la Juli Piazza y el Diego también. Se va de viaje. Centro. Ahí está Pedro. Vos sabés que está en un ritmo, Pedrito, está en un ritmo más adelantado que todos. Sí, sí, sí. Es más rápido y por ahí saca ventaja con eso, ¿no? Está en 48. No en 33. No van a entender los chicos. Padra. Pedro. Se le pasaba entre las piernas y no podía. Tomá, Bracamonte. El tocadisco tenía el 48 y el 33. Los chicos no van a entenderte. Tocadisco. ¿Qué es eso? El huinco. Está en nuevo los relatores. Lateral. La fonola en casa. Quería. Joaquín Reynoso. La vitrola. Claro, la vitrola le daba dos manijas y cuando se terminaba la cuerda... Pedrito. La ganó y la punteó, pero después se le terminó la cancha. Por eso la salida desde el arco. Es para Santiago Galeano. Está un poquito mejor en el partido Instituto Alta Correa. Sí, sí, está parado unos metros más adelantado que su rival. Lo metió prácticamente en su campo al Robles que se defiende. Ha generado un par de situaciones de gol. Por ahora maneja el partido del equipo negro y rojo. ¿Cambió? Cambio Family en el Robles. Se retiró Matías Baccarini. Ingresó con la cinco Alexis Comiso. Muchas gracias. Lateral en la mitad de la cancha en la línea que divide en dos al terreno que corresponde al pibe Alejo Frola. Trata de adelantar las líneas el Robles. El partido es parejo por ahora, sin goles. Devuelve de cabeza el Tommy Bracamonte. Badra que le impulsa hacia adelante. Pedro que ya quiere meter el cuerpo. Cierra en el fondo Alejo Frola. Otra vez con Alejo. Otra vez con Pedrito. Se camiseteaban entre los dos. El árbitro dice, falta de Pedro. La robó Baster, la volvió a recuperar Frola. Una lucha tremenda. Un duelo bárbaro entre el 3 y el 10. Terminó ganando el defensor después de la falta del número 10. Por favor, el de la corneta. Qué bárbaro el de la corneta. El linche Belgrano, el que está con la corneta. Pedro, Pedro, Pedro. Baster. Cerraban en el fondo. Le va a quedar a Jeremia. Badra. Badra. Pumba a la chapa. Balón desviado. Saldrá jugando Santiago Baliano. Sigue llegando el Instituto de Alta Córdoba. Le falta puntería, definición. Gastón Rodríguez la dejó viva. El zapatazo de Jeremia. Badra le queda a Baster. Pedrito que quería y le puso la mano en el pecho. Y otra vez bien Frola. Viene. Lateral. Quiere el Instituto de Alta Córdoba. Saca Frola. Siempre pegado como un estampillo en la espalda de Pedro Baster. El balón le corresponde a la formación al Virroja. Qué manera de haber gente en la cancha. Qué lindo que está el clima. Lateral que ya hacen efectivo. Lo buscan a Santiago. Santiago es Fernández. La reposición de manos había sido de Mateo Joya. ¿Quién juega de manos? Alta Córdoba. Quiere Badra. No va nadie. Ahora va Joya. Para él. Mateo, Mateo, Mateo. Quiere Joya. Quiere la joyita. Se la alcanzaba a fanar Gastón Rodríguez. Después nos llegaba Santiago Tassi. No puede salir el Robles. Lo tiene ahí metido en su área. Badra. Le mete presión. Uy, qué tiro que hizo Pedro Baster. Una volea extraordinaria. Le puso el pie izquierdo. Hizo el giro como el compás. Y el arquero milagrosamente la tiró al córner. Qué bien Baster. Excelente lo de Baster. Porque agarra una pelota de aire. Una volea en media vuelta. Algo raro, ¿no? Fue un movimiento raro, extraño, muy difícil de realizar. Y la pelota fue precisamente casi al lugar de donde estaba el arte. Se viene el disparo. Gol. Reynoso. Gol. Gol del Robles. Gol. Gol del equipo de Barrio Pueyrredón. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Reynoso. Todos hablábamos de Baster. De lo notable en la respuesta de Galeano. Pero apareció Joaquín Reynoso y dijo, acá estoy yo, tranquilo. Y el Robles lo pasa a ganar. Reynoso se llenó la boca de gol. Lo gana el Robles 1 a 0. Culpa de Joaco. Tremenda contra. Nos sorprendió a todos. Tres toques para llegar al área. De cara al gol y clavar ese remate al lado del poste. Un manual de contragolpe del Robles para ponerse en ventaja 1 a 0. ¿Qué pasó? Y para que festeje toda la tribuna del Robles. También el banco en el momento. Hubo una variante por parte del Robles. Ingresó con la 6. Uriel Acosta. Se fue Santiago Tassi. En el momento más crítico del juego para el Robles, ¿no? Atención. Uriel. Con la rodilla de Rivili. Rivili con la rodilla. La tiene Pedro Baster, ¿eh? Y empieza a correr Pedrito. Y cuando empieza a correr Pedro, algo puede pasar. Se le afanaron, sin embargo. En la vieja Uriel. Abajo se desparramaba en la marcación. El pibe Bracamonte. Después complementa a Mateo Joya. Aquí con ustedes, Santiago Fernández. Y aparece en escena Pedrito. Y este es Baster. Va entre 3. 2 en el camino. El tercero no pudo. Y saca Frola de frente. Bracamonte. El partido es de ida y vuelta. Baster. Qué volea la de Baster. Y qué respuesta el arquero, ¿no? Extraordinario. Lo que lucha Baster. Pedrito que metía. Frola que traba. Abajo Badra. Con falta de Jeremías. Sí, sí. Con la pierna arriba. Sí, sí, sí. ¿Sí? No alcanza a impactarlo, pero va peligrosamente. Con la pierna arriba viene el árbitro. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, anuncia. Ah, bien, bien, bien. Le va a pegar Uriel. La verdad que está el partido. Es bárbaro, ¿no? El cronómetro en Máster. Sí. La pelota se pierde por última línea. Y ahora Alba León de muy correcta actuación. No hemos podido hablar de los arbitrajes. Y cuando los árbitros pasan desapercibidos es porque actúan bien. Vivero Lourdes, parquizaciones. Líder en espacios verdes. 15% de descuento en macetas. Poirredón 980 y Poirredón 1769. Se ha terminado el primer tiempo con el gol de Joaquín Reynaz. Oso de contra, el Robles 1. Instituto Alta Córdoba 0. Señoras y señores, a la pausa. ¿Nos vas a cambiar? Grilo. ¡Ya volvemos!